¿Qué pasó, mami? Milena, te amo Milena Mi amor, te amo ¿Qué está viendo usted, mamá? Milena, te amo ¿Qué pasó, mami? Milena, te amo Mi amor, tan linda, viendo la vaca Lola ¿Qué pasó, mami? Milena, te amo ¿Qué pasó, mami? ¿Qué pasó, mami? ¿Qué pasó, mami? ¿Qué pasó, mami? Milena, te amo ¡Gracias!